Buen día, este es el resumen de las actividades Aprende en Casa del 19 de noviembre para cuarto grado. Comenzamos con geografía. El tema es la importancia de los suelos y las actividades humanas que lo degradan. El suelo es un elemento natural muy complejo, compuesto por material orgánico o inorgánico, y es muy diferente dependiendo del lugar en el mundo o la región geográfica donde se encuentre. También influye en el suelo la transformación que el ser humano aplicado sobre el mismo. En el siguiente esquema se muestra el humus, que es la materia orgánica en descomposición que se encuentra en el suelo de los bosques y se caracteriza por el color negruzco debido a la gran cantidad de carbono que contiene, y se encuentra principalmente en las partes altas de los suelos con actividad orgánica. El mantillo es la parte de la materia orgánica del suelo, pero con menor concentrado de residuos orgánicos. La capa intermedia y la roca madre es el lecho rocoso de la materia inorgánica. El ser humano puede cultivar en el suelo los alimentos básicos y hacerlos crecer, y es en el suelo donde el hombre obtiene la mayoría de sus alimentos. Además, el suelo no solo es fundamental para el ser humano. En lo que respecta a la producción alimenticia, también sirve como parte de la cadena alimenticia de otros animales, como cuando crecen las plantas y vegetales, y estas son consumidas por animales herbívoros. Las actividades humanas han ocasionado a menudo una degradación de los recursos del suelo, que constituyen la base para una seguridad alimentaria continua. El suelo pierde importantes propiedades por causa de una inadecuada utilización, como la deforestación. Otro proceso es la desertificación. Esta degradación del suelo ocurre en áreas áridas o semiárides. La erosión acelerada es el arrastre y desgaste de materiales del suelo por diversos agentes como el agua y el viento. Salinidad del suelo y sodificación es la acumulación excesiva del sodio y las sales. La contaminación química se produce por el uso excesivo de fertilizantes y biocidas que se vierten en el suelo. La pérdida de nutrientes, empobrecimiento gradual o acelerado del suelo por sobreexplotación. El sellado y urbanización, cubrir el suelo con elementos sintéticos como el cemento y asfalta. El desarrollo de actividades urbanas e industriales, donde la expansión urbana sustituye el suelo por superficies impermeables. Actividades extractivas, como la minería y la extracción de combustibles fósiles. Actividades que se realizan para el desarrollo económico o algunas actividades recreativas en entornos naturales. Si no se toman las precauciones adecuadas, la degradación del suelo afectará a una parte importante de la tierra cultivable del planeta, disminuyendo la riqueza potencial y dificultando el desarrollo económico. La degradación del suelo y su pérdida de capacidad productiva anulan la mejora del rendimiento de cultivos y puede llegar a amenazar la seguridad alimentaria de una población. Esto sería una terrible consecuencia que se genera al no cuidar el suelo. Elabora un cartel en el que des a conocer a tu comunidad las causas principales de la degradación del suelo. Esta actividad te servirá para poner en práctica lo aprendido de hoy y comunicar a tus familiares y amigos la importancia del tema. Seguimos con matemáticas. El tema es ¿Qué nos dicen las etiquetas de los productos? Según la norma oficial mexicana 050, una etiqueta debe incluir información comercial básica que permita a los consumidores saber sobre el producto cuál es el contenido, qué ingredientes tiene, cómo debe usarse y conservarse, quién es el fabricante, cuál es la procedencia, cuál es la fecha de caducidad y en el caso de las advertencias de cualquier riesgo por su manejo o consumo. Particularmente, las etiquetas de los alimentos incluyen información importante sobre sus ingredientes, contenido calórico, fecha de elaboración y fecha de vencimiento. Por otra parte, las que utilizan para clasificar la ropa informan sobre la talla y la composición de la prenda, además de informar sobre las técnicas recomendables para lavado o planchado, por ejemplo. Con base en la información que proporciona esta etiqueta, que es una bebida envasada, contesta las siguientes preguntas. ¿Cuál es la capacidad del envase que corresponde a la etiqueta? Observa que del lado derecho se señala que el contenido neto es de 250 mililitros. ¿Cuántos gramos de sal contiene la botella de refresco? De acuerdo a la información de la etiqueta. Esta bebida carece de sal. ¿A qué cantidad de refresco corresponde la información nutrimental de la etiqueta? A 100 mililitros de refresco. Por lo tanto, 100 mililitros es el equivalente a una porción del producto. ¿Cuántas porciones tiene este refresco? Para saber, sería conveniente recordar algunas equivalencias. Si un litro equivale a 1000 mililitros, entonces 100 mililitros, ¿qué parte del litro es? De acuerdo con la etiqueta, en 250 mililitros, ¿cuántas porciones hay? Serían dos porciones y media, porque 100 mililitros caben dos veces y media en 250 mililitros. Así que el contenido de porciones de la bebida en esta presentación sería 2.5. Observa la siguiente etiqueta. ¿A qué cantidad corresponde la información nutrimental que muestra en la etiqueta? A un vaso o su equivalente a 30 gramos. ¿Cuántos gramos de proteína contiene la presentación que corresponde a esta etiqueta? Una porción contiene 3 gramos de proteína y el paquete contiene 33 porciones aproximadamente. Entonces puedes realizar la multiplicación del total de porciones por la cantidad de proteínas de la porción y sería 33 por 3 es igual a 99. El total de proteínas que contiene el empaque es de 99 gramos. ¿Cuántos gramos de fibra dietética contendrán 5 paquetes junto de acuerdo a esta etiqueta? Si una porción contiene 4 gramos de fibra dietética, este valor se debe multiplicar por el total de porciones que son 33 para saber cuántos gramos de fibra dietética contiene un paquete. 33 por 4 son 132. Observa la siguiente etiqueta. ¿Cuál es el contenido del empaque que corresponde a esta etiqueta? La etiqueta dice que el tamaño de la porción es de una pieza y que el empaque contiene 8 porciones, por lo tanto tiene 8 piezas. ¿Cuántos mililitros de sodio contiene el paquete que corresponde a esta etiqueta? La etiqueta señala que una porción contiene 92 miligramos de sodio, entonces puedes multiplicar ese valor por el total de porciones que tiene el empaque, que son 8 y el resultado sería 92 por 8, 736. ¿Cuántos gramos de fibra contiene el empaque que corresponde a esta etiqueta? En la etiqueta se indica que en la porción hay 0.1 gramos de fibra y si el paquete tiene 8 porciones es conveniente sumar 0.1 8 veces, lo que daría como resultado 0.8 gramos de fibra en el paquete. Seguimos con lengua materna. El tema es, ¿hacia dónde vamos? Un trayecto es un espacio que se recorre de un lugar a otro. El croquis normalmente se usa para indicar dónde se encuentra un lugar y describir el trayecto para llegar a él más fácilmente. Este croquis muestra el trayecto que siguió Lola para llegar de un hotel a una zona arqueológica cuando fue de vacaciones. Saliendo del hotel caminé hacia el este, hacia la calle sur 28. Ahí doblé a la derecha y caminé hacia el sur una calle. En la calle 49 doblé a la izquierda. Ahí estaba la zona arqueológica. Solo caminé hacia la entrada rumbo al este. Fue facilísimo. Lola señala que después de la zona arqueológica le dio hambre, así que buscó dónde comer y el trayecto lo describe así. Salí a la avenida 8 y caminé hacia el oeste. Crucé la calle sur 28. Di vuelta a la derecha y en la esquina de la calle 49 encontré al restaurante. Carlos comenta que después de la zona arqueológica él y su grupo fueron a visitar la iglesia colonial. Su trayecto lo describe de la siguiente manera. Salimos por la avenida 8 pero caminamos hacia el este, hacia la gasolinera. Ahí dimos vuelta a la izquierda en la calle sur 32. Caminamos hacia el norte. Pasamos por la calle 49, luego por la calle 51 y en la esquina con la avenida Ignacio Zaragoza encontramos la iglesia. Lola señala que también fue a la iglesia colonial después de comer y describe su trayecto. Salí del restaurante y caminé hacia el norte por la calle sur 28. Pasé por la calle 51 y luego en la avenida Ignacio Zaragoza di vuelta a la derecha. Caminé hacia el este, pasé por la calle sur 30 y en la esquina con la calle sur 32. Encontré la iglesia. Observa el siguiente croquis que muestra el trayecto que sigue un niño que se llama Raúl cuando sale del metro para ir a la escuela. Cuando salgo del metro me desoriento tantito pero ubico hacia donde está el norte y camino hacia allá hasta la esquina. Después giro hacia la izquierda y camino hacia el oeste a un costado de la esplanada. Sigo al noreste una calle y llego a la calle Allende. Camino media cuadra más y listo. Ya llegué. Está muy fácil. Observa el siguiente croquis que tuvo que hacer Lola cuando fue a la fiesta de 15 años para que sus amigos pudieran llegar a la misa. Caminar hacia el este sobre Mariano Azuela. Dar vuelta a la derecha hacia el sur hasta llegar a Rafael Delgado y una cuadra a la izquierda está la iglesia. Hoy vamos a conocer un poco sobre Mariano Azuela por el aniversario de la revolución mexicana. Mariano Azuela quien participó en la revolución mexicana formó parte de los villistas. Publicó por episodios en un periódico su gran novela sobre la revolución mexicana. Su novela los de abajo que inauguró el género literario conocido como novela de la revolución. Es un relato famoso por haber expuesto de una forma amena pero profunda. Seguimos con inglés. El tema es exploremos algunas fábulas. Las fábulas son relatos cortos donde en muchos de ellos se protagonizan por animales. Do you like fables? ¿Te gustan las fábulas? Do you remember any? ¿Recuerdas alguna? Lee el nombre de las fábulas y di si las conoces. The sheep and the pink, la abeja y el cerdo, the tortoise and the hare, la tortuga y la liebre, the elephant of the mouse, el elefante y el ratón. Remember a favel and their short stories and their characters are usually animales. Recuerda que las fábulas son relatos cortos y los personajes suelen ser animales. Vamos a leer The lion and the mouse, el león y el ratón. Once upon a time there were a lion sleep in the jungle under a tree. Había una vez un león durmiendo debajo de un árbol. First when a little mouse was passing by he started playing near a lion face. Primero cuando pasó el ratoncito a su alrededor empezó a jugar cerca de la cara del león. Suddenly the lion walker and up and the coop the mouse. He has going to kill the mouse. De repente el león despertó, atrapó el ratón y lo quería matar. The ten the mouse requins for givenness and the lion let him go. Después de un rato el ratón le suplicó que no lo matara y el león lo dejó ir. After some days the lion was caught in the net. Después de algunos días el león quedó atrapado por una red. The mouse saw on the lion in problem and could they knit with in the head. With his team. El ratón al verlo en problemas cortó la red con sus dientes. Finally the lion was free. Finalmente el león quedó libre. Esas son las palabras que ayudan a encontrar fácilmente la historia. Primero, después y finalmente. Ahora ve cómo se escribe en inglés. First es primero. Ten entonces o después. Next después. Final y finalmente. Espero que este vídeo te ayude un poco. Si conoces a alguien que le puede ayudar a este vídeo comparte. Dale like y suscríbete. Saludos.